El WA, revista oficial del Doncel La Serena, vuelve a ver la luz. Este martes 21 de marzo, el concejal de deportes Manuel Fernández Vacas ha mostrado su satisfacción por esta novedad en la actividad deportiva que llega a dicho de la mano de un club que es la entidad más representativa del mundo de la canasta, lo que demuestra su dinamismo. La revista tradicional del Doncel, el WA, revista que se va publicando con una periodicidad u otra, con alguna interrupción, desde la temporada 79-80, me decía Paco. Y bueno, que es una publicación que para cualquiera, como casi todos los villanomenses que hayamos seguido la trayectoria del Doncel, es muy conocida. Bueno, yo ahora le cederé la palabra a Paco para que nos cuente los detalles de esta revista. Simplemente pues recomendarle a todos los villanomenses, a amantes del deporte o no, amantes del baloncesto o no, que se hagan con ellas, porque yo lo que he podido ver la verdad es que es una delicia. La revista se empezó a hacer a mano por la temporada 78-79. Así lo ha contado Paco Álvarez, que posee todos los números publicados de la misma. Un boletín cuyas ilustraciones realizaba Luis Ramos el Negro. En principio puedo decir, en cuanto al tema de su formación, es que se hacía a mano, se dibujaba por parte de un delineante muy conocido, que era jugador, precisamente, Luis Ramos el Negro, y se confeccionó la primera en noviembre del 79. Esto se hizo como boletín informativo para, bien digo, informar del desarrollo del club, del equipo, de su plantilla, de la cuestión económica y alguna vez hasta se incluía una página de humor, un chiste, alguna broma, algún organigrama y todas estas cosas. Bueno, pues las ediciones hasta hoy sería la doceava y, claro, ha ido pasando por todos los medios que entonces teníamos a mano y las posibilidades económicas, por supuesto. Al principio se hacían a multicopista, luego ya pasó a la imprenta, fotocopiadora, con la OVSE y con todos estos sistemas, y hemos llegado al tema tradicional que hay hoy día, digitalizado. Yo debo de valorar que es un buen trabajo, debo decir, y agradecer la colaboración de tanto de Juanjo como de Pedro en cuanto a la fotografía y demás, y a la imprenta que lo ha hecho, como bien ha dicho Paco, y esperemos que todo esto vaya adelante y poder realizar una por lo menos todos los años. La revista actual ha explicado el presidente del club, Paco Álvarez, es una mezcla de anuario, donde se presenta la actualidad de los equipos del club, fotos de los equipos y jugadores, además de objetivos y artículos de instituciones y personalidades relacionadas de una u otra forma con el club y el baloncesto. Bueno, nosotros hemos querido, un poco en la actividad que seguimos con el doncel, de devolver el club al estatus que estaba, y sin duda una de las partes que tenía el doncel reconocidas era esta revista, donde hay muchas colecciones que tienen todos los, coleccionistas que tienen todos los números, incluso han estado ya esperando ahora con la vuelta nuestra el volver a sacar esta revista. El motivo principal por el que se saca esta revista y el objetivo de este lanzamiento, digamos, es, como decía bien Manuel, representar la actualidad del club. Salen todos los equipos, los nueve equipos que tenemos actualmente en el club, de categorías inferiores, porque es lo único que tenemos actualmente, y destacando además los datos de los niños actuales, jugadores actuales, que aparecen en la revista, donde ellos mismos se pueden ver en una foto que aparece en tamaño bastante grande, para que ellos se vean, se alegren y, bueno, les gusta incluso para presentársela a su familia, a los abuelos, a los padres, etc. Luego también tenemos muchas colaboraciones que, sin duda, hablan de su etapa, ya que son antiguos entrenadores, como puede ser Porfirio Fisá, o antiguos presidentes, como es Justo Pino, que hablan un poco de lo que fue su etapa en el doncel, realzando los valores que siempre ha tenido el club. Y con el objetivo también de estos artículos, de presentarles a los actuales jugadores y componentes del club, tanto, como digo, jugadores padres y entrenadores, los valores que siempre ha tenido el club y por los que ha sido reconocido. Incluso el jugador José Manuel Calderón ha escrito un artículo donde, bueno, podréis ver que realmente su paso por el doncel, aunque fue breve, porque ya sabemos que se fue con los 13-14 años a Vitoria, pero caló hondo ese pequeño paso que tuvo por él. También tenemos antiguos jugadores que expresan sus vivencias, como es David Lozano, por ejemplo, más conocido como el Puma, o José Ángel Tena, también un conocido jugador que jugó también en el Tauret de Vitoria, Pedro Rodríguez, Chicho, también expresa un poco lo que sintió y lo ligado que está todavía, digamos, al doncel. Y luego, bueno, pues a nivel institucional, nuestro alcalde Miguel Ángel Gallardo y el presidente actual de la federación, el señor Fariñas, pues hablan también un poco de lo que fue para ellos la historia del doncel. Y pues eso, presentaros la revista. Nosotros como club hemos hecho un esfuerzo económico, ha ayudado también un poco de las empresas que aparecen en la revista y para eso vamos a dar a todos los niños nuestros del club un ejemplar y, por supuesto, al cuerpo técnico y directiva, además de las personas que han colaborado en la revista. Luego, un poco, pues en función de lo que hacemos nosotros y tener algo de beneficio para, por supuesto, destinarlo a nuestra escuela deportiva, Juan Antonio Dorado Segura, la queremos vender, vender o digamos que tenga un donativo de dos euros para quien la pueda, quien la quiera conseguir. Como bien decía Manuel, yo creo que el trabajo es excelente, el diseño, la maquetación, la ha llevado Juan José Rodríguez, la fotografía ha sido por parte de Prudencio Tena y luego se ha impreso en Byprint, una empresa que tenemos en Don Benito. Creo que la calidad es suficiente como para tanto la calidad de lo que es la revista como del contenido para que por dos euros puedan delitar al lector y le animo a, ya digo, a obtenerla. Para obtenerla, pues simplemente poneros en contacto con el club, con cualquier persona que sepáis que está en el club y sin ningún problema os lo haremos llegar. Y ahora voy a dar la palabra a Paco Álvarez que conoce bien la historia de la revista, es un gran coleccionista de aquí de Villanueva y como tantas cosas, pues coleccionaba esta revista y tiene todos los números desde el año 1979. Si te ha gustado este vídeo no olvides darle a me gusta y suscribirte a nuestro canal. ¡Gracias! ¡Gracias!